La unión de varias instituciones y utilizando un centro de llamadas. El Ayuntamiento de Corredores busca levantar la lista para atender a las personas que están pasando momentos duros debido a que perdieron trabajos o cerraron sus negocios. En este momento nosotros estamos tratando de canalizar todo el tema de ayudas sociales por medio de un, diríamos un tipo call center institucional, donde participan varias instituciones. Estamos en este momento recolectando la lista de las personas que llaman con alguna necesidad económica relacionada y vemos que la actividad haya sido afectada por el tema del COVID. Una de las encargadas explicó el proceso que se hace con las personas que llaman. En realidad no estamos dando requisitos, sino lo que estamos es llenando información a través del call center. La persona debe llamar, es de manera personal, debe llamar y ahí se le llena un formulario, principalmente en lo que se refiere a la parte laboral, la identificación y el núcleo familiar. Y a partir de ahí se hace una filtración con las bases de datos IMAS, que si ya se está recibiendo un beneficio IMAS, pues que no se le trata de ayudar a quienes no reciben nada, con la caja y con CONAPAN, son las bases de datos con las que se está filtrando. Dentro de este trabajo participan varias instituciones para colaborar con las personas más necesitadas en este momento. Entonces ahorita tenemos por ejemplo funcionarios del MAC, funcionarios municipales, en diferentes turnos también se nos van a sumar funcionarios del Ministerio de Salud y de otras instituciones que forman parte del Comité Municipal de Emergencias, con el fin de poder primeramente recibir estos datos y posteriormente un grupo de trabajadoras sociales formados por la Municipalidad, la Caja, el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional y otras instituciones, con el fin de analizar y filtrar estos datos que realmente cumplan con los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Emergencias. En la Municipalidad de Corredores dejan claro cuáles personas aplicarían para recibir ayudas por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Básicamente se clasifica, tiene que tener alguna afectación por el COVID, ya sea su actividad comercial, alguna gente, por ejemplo, que eran vendedores ambulantes y que sufrieron, digamos en este caso, que se cierren o dejen de vender por este tipo de afectación. Lo que pretende el gobierno con esto es que la gente no pase hambre a raíz de la situación que se está dando en el cantón. Desde la semana anterior comenzó este trabajo impulsado por la CNE.